A falta de unas pocas horas ya para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio y después de las innumerables dificultades que han existido y las dudas sobre su celebración, me gustaría mandar desde aquí un mensaje a todos los deportistas que conforman el equipo olímpico español y que estarán viviendo con extraordinaria ilusión estos momentos. Entonces ese mensaje es de fuerza, de apoyo, de cariño que creo que no solamente es mío sino de toda la afición española y especialmente a nuestros finetes como presidenta de la Federación Ípica Española que con tanto esfuerzo y tanta dedicación han conseguido brillantemente su clasificación para los Juegos. Os deseo para lo mejor y estoy seguro que vais a defender de forma muy alta el pabellón español. Muchísima suerte y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por ver el video.